Y vienen llegando aquí al pie de la tarima el conjunto de Reinaldo Alma los recibimos con este tema dedicado a José Gregorio Hernández bendito hacía este momento en que me pude inspirar para escribirle unos versos al santo sentimental de mi patria Venezuela que lo sabe venerar con flores y con canciones presentes ante su altar ante su altar José Gregorio bendito alma digna de admirar el médico de los pobres que ruegan por caridad que se conceda el milagro de una justa sociedad donde el hambre y la miseria se puedan erradicar donde el niño de la calle cariño pueda encontrar donde la droga y el sexo no cumplan su plan voraz de vencer la juventud con su frenes inmortal donde las leyes de Dios se cumplan con claridad donde la justicia reine y triunfe la libertad tú que tienes en tus manos medicina y santidad aplica a los enfermos de cuerpo y de voluntad para que mi patria cambie y unida pueda rezar por tu beatificación que es toda una realidad ¡Viva José Gregorio Hernández! ¡El santo de Venezuela! ¡Alba! 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 ¡Alba!